¡Aplausos! ¡Sanjuana! ¡Sanjuana! ¡Ven para acá, hombre! ¡Ay, la Sanjuana! ¡Qué guapa que es ella! ¡Me han hecho llorar! Bueno, para un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Te falta un micro, ¿no? ¿Te falta un micro? No, porque luego se acopla con esto. Oye, a mí me dijeron que Hawái era un paraíso. Putos cabrones. Es un documental triste, la verdad es que es muy triste. Yo, realmente, desde que volví de Hawái, mientras estuve en Hawái, antes de ir a Hawái incluso, pero sobre todo desde que pasó esto hasta que volví, creo que he sido la persona más gris y triste que hay en este mundo. Me ha costado hacer videos, me ha costado trabajar cada día, me ha costado digerir lo que sucedió ahí, pero creo que si una cosa mereció la pena de estar ahí fue eso, fue no defraudar a mi hermana y no decepcionarla. Así que un fuerte aplauso para las alzanas. Yo me acuerdo en el Ironman de Lanzarote, cuando ella hizo su primer Ironman, que la vi pasar las putas, pero como no había visto nunca nadie pasarlas tan putas haciendo deporte. Y ahí, mientras montaba el video, cuando lo hice y luego, cuando estaba ahí grabando las imágenes, etc., dije, el día que no puedas, el día que estés reventado, el día que estés destrozado, el día que las piernas no tiren, que la cabeza tampoco, que el corazón tampoco, que se seque el alma, y que no puedas tirar más ya, de una puta vez, pues a ese día te vas a acordar de esto. Y la puta es que en Hawái te voy a acordarme como quince o veinte veces. Y suerte, suerte, porque ahí en Hawái sacrificamos a Borja, que no nos lo pudimos llevar por el tema de ir tan... Y lo que lo echamos de menos. Y lo que lo echamos de menos. ¡Qué guapa, guapa! Teníamos a unos frikis, madre mía. Sí, sí, sí. En fin. Y el hecho de no haber sacrificado a Marseille que viniera, hizo que acabara esta carrera. Esta misma carrera sin mi hermana a mí al lado, llega un momento que digo, oye, ¿sabes que esto del puto Ultraman lo corres tú? Y yo me voy a por otra bomba de donut de estos que me comí ahí. Este año me he propuesto una cosa, y diréis, ¡ay, el de la gorra se ha flipado! Eh, me suda el rabo, ya lo sabéis. Perdón, lo siento, lo siento. Este año me he propuesto una cosa, que es hacer todo lo que pueda para con pequeñas acciones, para pedal a pedal, para brazada a brazada, para pulgada a pulgada ir cambiando este puto mundo. Y hay cosas tan fáciles como es decirle a tu hermana que la quieres. Yo para hacerlo he tenido que hacer un documental. Y un Ultraman. Eres un aurón que no me dejas parar de llorar, que no me dejas de decir, joder, estoy siempre igual, que siempre llorando y llorando. Y dirá, joder, que hermana más floja que tienes. Pero es que todo el día me estás emocionando. Tiene un problema que dice frases que... Dices, ¿dónde está el sujeto y el predicador? Pero ella... ¿Va a venir el término o no va a venir el término? Es la polla. Es la polla. Y eso, que no lo habéis escuchado hablar en inglés. Está ahí de repente, estaba con la asistencia y decía, vale, venga. Díganos igual. Bueno. Entonces, en nuestra casa nos enseñaron muchas cosas. Muchas, muchas. Creo que muchas cosas. Pero una cosa que no nos enseñaron fue a decirnos te quiero. En nuestra casa no nos lo decíamos nunca. Ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermana. Yo creo que nos queríamos mucho. Nos dábamos un beso antes de ir a dormir, antes de ir al cole, adeo, adeo, vino, fin, zara. Pero jamás nos decíamos te estimo. Entonces, creo que, coño, ir a la persona que más quieres de este mundo y decirle, te estimo, te quiero, I love you, como dice mi hermana que tiene un inglés depurado, pues, no sé, es la cosa más feliz y más fácil del mundo. Así que, ya lo sabéis, coño, a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestra novia, a la amante, no. Pues hombre, hombre, un poquito de por favor. Así que, bueno, nada. Muchas, muchas gracias. No tornaré a veure de fer un puto gom tramant y un documental, per dir-te que t'estimo. T'estimo molt, moltes gracias. Y gracias por venir aquí a... A ver si has gustado. Y por último, por último, ahora, aunque la peli os haya parecido una mierda, Charlie Kaufman, un muy buen guionista, decía, aunque la peli sea una mierda, te ganas al público al final. Así que he puesto cámara lenta y buena musiquilla y una buena frase, y claca. La cosa es, aunque solo os haya gustado de esto, yo ahora os voy a preguntar muy todo, aquí como muy espontáneo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Y vosotros decís... ¡La polla! ¿Vale? Ahí, pero de pulmón, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? ¡La polla! Pues venga, a tomar por saco. Muchas gracias. Gracias.